Hola amigos, un saludo para todos y quiero darte la bienvenida a mi nuevo curso DAPER, el curso completo y definitivo. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a empezar viendo los fundamentos en la introducción. ¿Qué es DAPER? ¿Qué es un ORM? ¿Qué es un micro ORM? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas, recomendaciones? ¿Cuáles son las diferencias entre Entity Framework Core, que si es un ORM, y DAPER, que es un micro ORM? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para el desarrollo del curso? Vamos a crear un proyecto con .NET MVC, vamos a ver cómo o hacer la revisión de la estructura de carpetas y archivos y entender un poco más acerca del funcionamiento del patrón MVC modelo vista controlador. Después de la introducción y los fundamentos, ahora sí vamos a crear el primer proyecto básico, porque el aprendizaje es lineal, y vamos desde lo básico hasta un proyecto más avanzado. El primer proyecto va a ser una agenda de clientes, el objetivo principal de esta elección es instalar DAPER en un proyecto de .NET 7, recuerda que .NET 7 es lo mismo que .NET Core 7, y familiarizarnos él e interactuando al crear las operaciones CRUD. Create, Read, Update and Delete. Creamos el proyecto, base de datos, cadena de conexión, instalación de DAPER, extensiones para el proyecto, creación de modelos, patrón de repositorio, controladores, vistas Razor, usando MVC, layout y estilo CSS. Te enseñaré también algo de refactorización de código. Una parte muy importante es que en DAPER podemos trabajar con procedimientos almacenados. Tiene un excelente soporte para estos tipos de procedimientos almacenados SQL. Te voy a enseñar en este objetivo, el objetivo principal de esta sección es el trabajo entre DAPER y procedimientos almacenados SQL. Crearemos una copia del proyecto anterior, el de la agenda, y lo implementaremos, pero esta vez lo haremos con procedimientos almacenados. Crearemos todos los procedimientos en SQL. Te voy a enseñar también acerca de una excelente extensión, DAPER Contrib. Es una extensión muy popular para DAPER, ya que contiene métodos de extensión para la obtención de los datos. Es rápido, fácil de aprender e implementar. En esta sección usaremos el proyecto anterior y lo refactorizaremos utilizando DAPER Contrib. Aquí tienes una imagen en GitHub y aquí tienes una pequeña captura de algunos de los métodos de extensión muy populares para insertar, obtener un registro, obtener todos los registros, actualizar y borrar. Y como proyecto final vamos a crear un blog completo. El objetivo principal de este proyecto es crear un blog aprendiendo conceptos avanzados. Aquí vamos a ver ya entidades para categorías, pues no solo una tabla, sino ya varias tablas relacionadas. Categorías, artículos, comentarios, etiqueta y artículo-etiqueta, que es la relación de muchos a muchos entre artículo y etiqueta, una tabla adicional. Relaciones entre tablas con DAPER, uno a muchos, muchos a muchos. Autenticación de tipo cookie para que podamos crear un login de autenticación. También un registro, autorización para una vez el usuario se autentica en el blog, podamos determinar qué puede y qué no puede hacer. Registro de usuarios, validar si existe el usuario en la base de datos, login con acceso, encriptar password, logout o cerrar sesión. Vamos a hacer el layout dinámico con Bootstrap 5, instalación de plugins from edge. Vamos a utilizar DataTable, Toaster, ReadAlert, TinyMSD como editor de texto. Vamos a ver nuestro proyecto por áreas en .NET 7. Vamos a implementar también la subida de archivos, subida de una imagen en la aplicación .NET 7 y DAPER. Todo esto lo vamos a ver en el proyecto final. Aquí tenemos una captura del primer proyecto, que es el de la agenda de clientes. Nos familiarizaremos con DAPER para ver qué podemos hacer con este micro ORM, que es muy poderoso. También tenemos una captura del segundo proyecto, más complejo, que es el blog. Tenemos la pantalla, el layout principal, con un lindo slider. Nos toma los últimos artículos con imagen. Podemos ir a ver el detalle de la imagen. Podemos listar las categorías. En la parte de arriba podemos ver los botones de acceso y de registro. Una vez accedamos podemos cerrar sesión y todo esto. Mi nombre es José Andrés Montoya. Soy el creador y administrador de Render2Web, una plataforma de educación online en diferentes áreas del desarrollo y tecnología. Además de la garantía de devolución de dinero de 30 días de Udemy, tienes mi garantía personal de que te encantará lo que aprenderás en este curso. El mejor curso de DAPER desde cero y con proyectos prácticos. Acceso a todos los archivos fuentes, sección de preguntas y respuestas, certificado de finalización. Aprenderás a trabajar con C.NET 7 y DAPER y crear tus propias aplicaciones. Los demos de los proyectos los podrás ver en los siguientes dos videos completamente gratuitos para que los veas en vivo como quedarán los proyectos que aprenderás a desarrollar en este curso. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora. Continuamos en el siguiente video.